Creo que Cristiano Ronaldo ha jugado un buen partido junto al resto de sus compañeros de manera colectiva. Considerando el hecho que llevó varias semanas sin jugar a un fútbol competitivo, estamos encantados con su actuación durante el partido de hoy. Sí, es importante, no tenemos que esconder nada. Jugadores como Ronaldo definitivamente son importantes para cualquier equipo, como es el caso de Portugal. Es positiva su vuelta. Primero tenemos que pensar en nuestro primer partido contra Alemania, después ya empezaremos a pensar en Estados Unidos. Todos los equipos del grupo son fuertes, nos pueden poner en dificultades. Colectivamente e individualmente cada equipo tiene sus fortalezas. Ahora tenemos que pensar en Alemania primero y después ya empezaremos a preparar el partido que tenemos inmediatamente después frente a los Estados Unidos. Y después jugamos con Alemania.